Raúl García Adoris Iñaki William Se acerca zona de ataque Rechaza de puños el arquero Suérez la tiene Servidita para Messi Elige a picarle y se le escapa ¿Qué quiso hacer Fernando? Ayer un lujo Ahora no estamos para lujo hermano Y ese gol que asegura el resultado El banco no tiene